Bienvenida y muy buenas noches, Karen Schwarz. Hola Adolfito, ¿cómo estás? A todo el jurado. ¿Qué pasa? Un beso para todos y depende de ustedes, que su artista continúe en competencia. Ahora sí, chaparrito, cuéntame, ¿qué pasa? Lo que pasa es que quiero mandar saludos a la gente, a los fans, a la gente que apoya, que es lo máximo. A propósito, tu personalidad es súper irreverente, loca. Por ahí la gente comenta que no le gusta, ¿qué opinas tú? Que me tienen que conocer más a fondo porque es cuestión de personalidad de lo que estoy actuando, nada más. Listo, Chato, a posición, suerte y éxito. ¡Chato! ¡Vaya, vaya, vaya! Vamos contigo Adolfo. No entiendo, ¿ahora le llamas Chato? ¿Qué tipo de confianza es esa? Mientras solucionamos este tema, vamos a reconocer al verdadero Axel Rose. Adelante. En yo soy Abre la Noche, Axel Rose. Yo soy Axel Rose. Yo soy Abre la Noche, Axel Rose. Yo soy Abre la Noche, Axel Rose. ¡Gracias! 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 ¡Vive! ¡Muy bien! Axel Rose de Guns and Roses presente abriendo la noche. ¿Cómo se sintió caballero? Sudando, preocupado, tenso, todo bien? Sí, no me han planchado el pelo y... Ah bueno, todo un problema gravísimo, gravísimo el problema. No, pasamos el tiempo. Todo bien, no hay problema. Igual, usted se parece al cantante original en escena. Estamos preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado. Le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo está usted, señor Ricardo Morán? Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias. Buenas noches a todo el público presente, a los que nos acompañan desde sus casas. Recordemos una y otra vez, mañana estamos en Arequipa, desde las 8 de la mañana en el Teatro Ateneo. Todos nosotros vamos a estar ahí, esperándolos para que vengan a hacer su casting para la tercera temporada de Yo Soy. ¿Ocho? ¿Nueve? Me dijeron a mí. ¿Cómo va a ser a las 8? A las 8 muy temprano, señor Ricardo. Hay que hacer un esfuerzo, porque la gente va a estar desde temprano, así que vaya temprano para hacer su casting. Y les recuerdo que lunes empezamos casting acá en Lima. Claro. Lunes a las 8 de la mañana, aquí en Avenida El Sol 135 Barranco, vengan al casting de la tercera temporada. Es el casting de Lima empieza este lunes. Lunes, martes y miércoles y jueves y todos los días. Ya, lunes, martes y miércoles para Lima. Este sábado, es decir mañana, para Arequipa. Muy bien. Caballeros, César Osorio. Primero, yo te conozco. Te conozco de algún lado. Soy tu pata. Soy tu amigo. He fundado tu banda. No, no. Produzco tus espectáculos. Se pintan igual. Se pintan igual. El público es... No, él tiene la vella en medio. El tinte te ha comprado el tinte. Es el mismo color de pelo. No tengo idea de dónde ha salido usted, pero felizmente está usted en este programa. Porque realmente... Estoy seguro que su banda es muy buena. Me encantaría verlos algún día, no los he visto. Pero le tengo que decir que usted hace un excelente trabajo aquí como imitador de Axl Rose. Gracias. Mucha entrega. Muy buen trabajo de la voz. Hay ahí cosas muy difíciles, técnicas que usted hace y las resuelve con mucha soltura y con mucha cancha sobre el escenario. Observación del día de hoy. Cuidado con la vocalización en las estrofas. Los coros bastante bien y también la pronunciación en el inglés. Pero en las estrofas, en esta canción en particular son difíciles, pero tiene que revisarlas y tiene que tener cuidado porque ahí se me va un poquito el significado y la pronunciación. Cuidado con eso. Lo demás muy bien. Muchísimas gracias, señor Ricardo Morán. Mari Carmen Marín. Tan lindo hoy día usted. Buenas noches. Gracias, Adolfito Hermoso. Bienvenido a todo el público que se encuentre el día de hoy aquí con nosotros. Un beso gigante para todos ya en sus casitas. Esta es una canción ágil y súper complicada de interpretar. Has resuelto muy bien. Te felicito. La energía de comienzo a fin. Has tenido una presentación espectacular. Muy bien. Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín. ¿Chato te dice Karen Shores? ¿Qué se ha creído? No entiendo. Si ella salta por sus tacos. ¿Qué se ha creído? No, ella sí puede creerse. Mi Perú, ¿no? A ver. Fernando Armas, escuchamos su opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenas noches. Y Arequipa, espérennos. Con chupe de camarones, con rocoto relleno, con queso helado y con adobo. ¡Qué rico! Así que toda la linda gente de Arequipa, allá vamos. ¡Chato! Yo no te conozco. Pero sí se peinan igual. No, sí. Mi tinte. Tengo que quedarme el número del tinte. Bueno. Una capacidad vocal extraordinaria, Chato. Realmente... Sorprendente. Mire, este es un concurso de imitación y en canto. En imitación y canto. En imitación conmigo yo no tengo nada más que decir al marco. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido al Chato Rose que por favor vaya y tome asiento. Y hoy... ¿Qué pasó con Bruno Mars? No lo vimos Mars. No estaba muerto ni andaba de parranda. Estaba grabando videoclip. Clip, 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 clip.